Y en el barrio del poblado fue sorprendida una pareja que tenía en su poder un fusil y varios uniformes camuflados. La aprehensión se dio en un bus que cubría la ruta Cali-Medellín, en el que se movilizaban la mujer de 27 años y el hombre de 44, que tenían el material bélico dentro de un equipaje. Los capturados tienen antecedentes por rebelión, extorsión y hurto calificado y agravado. Los elementos decomisados quedaron en manos de las autoridades. Estamos verificando dos hipótesis con este tema. Una, tratándose al Bajo Cauca para actividades delincuenciales en las mismas confrontaciones que hemos observado, pero asimismo con las características de los elementos encontrados pueden ser personas que nos venían afectando algunas zonas rurales, tanto la metropolitana del Valle de Urraco como el departamento de Antioquia.